Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Al médico, confesor y letrado Hablarles claro, mi café talera familia del dicho ¿Cómo están? Yo soy Alex Padella Y a mi lado familia tenemos hoy un invitado de lujo Alejandro Aragón, ¿Cómo estás mi Alex? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tocayazo, súper bien, súper contento de que nos acompañes el día de hoy Hizo un verdadero placer al fin tenerte con nosotros también Y bueno, ahora una historia que está muy interesante Y te tengo que interpretar a Nacho Cuéntanos un poco más de Nacho Ay, bueno, pues es un... Es una historia un poco fuerte No voy a spoilear más Pero es una historia muy fuerte Y realmente mi personaje es un personaje muy típico De determinado estrato de las familias Donde es un poco irresponsable, un poco prepotente Y pues la vida le da una lección de cómo cuidar a su familia, yo creo Totalmente de acuerdo, ¿No? Porque se dejaba también mal influenciar, ¿No? Además, ahora sí que muy mangancha Hacia afuera Ahora sí que luz de la calle Y oscuridad de su casa también Totalmente de acuerdo, familia Y dicho, porque yo también siento Que quiero tocar dos temas Que la comunicación faltó, ¿No? Qué tan importante es la comunicación con la familia también Para que tu hija no se sienta tal vez presionada, ¿No? Porque en ese sentido también tenía por ahí unos gustos Que pues no los veías muy bien también, ¿No? Exactamente, más bien creo que lo que falta es comprensión y entendimiento Ok De la naturaleza que puede tener cada persona De las elecciones que tiene cada persona Y creo que esa parte a la generación Y con la personalidad de este hombre Creo que es algo que le faltó Algo de comunicación familia del dicho, ¿No? Platicar y también comprender también lo que puedan sentir unas personas Porque venimos al mundo también No solo a prejuiciar, ¿No? Sino a entender a las personas Porque tenemos que ser felices también, ¿No? Exactamente, y sobre todo trabajar la aceptación La aceptación, familia del dicho Saber que lo que es, es punto Punto, familia del dicho Y el amor es amor también, como mucha gente lo dice Pero también tocamos a otro tema muy interesante Que es el abuso infantil ¿Qué opinas del abuso infantil y cómo podemos hacerle Para que esto se radique lo más posible? Me parece que es una cuestión de educación Hay generaciones en las que todavía era permisible El hecho de golpear a los hijos Exacto Mal tratar psicológicamente Y llegar al abuso físico, sexual Es que es algo ya pesado Creo que esta modernidad nos está permitiendo Tener una nueva perspectiva sobre ¿Cuál es la relación que tiene uno con los hijos? ¿Cuál es la línea delgadísima del respeto y de los protocolos ético-morales con los menores? Totalmente, hay una línea muy delgada también Muy delgada, que parece que es autoridad o que parece que es amor, que parece que es cariño Y el ser humano es tan frágil Que cualquier transgresión puede dañar a un pequeño Lo psicológico también Sí, pero la parte emocional y la parte psicológica puede ser profundamente dañada Por eso creo que es muy importante la comunicación Pero la educación es fundamental, que es lo que nos hace falta Fundamental, familia Familia del dicho es el pilar también para que podamos crecer como personas Y dar el ejemplo Porque pues antes los profesores nos pegaban Bueno, le pegaban a los niños Y ahorita a los niños ya casi, casi le pegan a los profesores Pero así pasa, familia del dicho Porque hay que ir cambiando esa idea Hay que ir mejorando Ya tenemos muchísima información también a la mano Yo creo que ha cambiado Y además esto La existencia de las redes sociales Esta apertura que tiene este mundo Que podría parecer que era privado El mundo familiar En el ámbito profesional Creo que hoy se ha abierto Entonces es mucho más fácil detectar Y que alguien proteste Y alguien denuncie Hoy es más fácil Y hay como una contención de la sociedad Mucho mayor que antes Pues me da muchísimo gusto que esté pasando eso Que ya sea más fácil denunciar las cosas Y que las personas salgan y abren las cosas Lo que sienten Pero mi queridísimo Alex ¿Hay algún consejo que le des a la familia del dicho Que tal vez viva alguna situación similar a la de Nacho? La honestidad Y la verdad Ante todo Y olvidarse del miedo Creo que es lo más fácil Totalmente de acuerdo familia He dicho Pues hay que olvidarnos del miedo Hay que comprender a las personas Y siempre hablar con la verdad Exacto ¿No? Mi queridísimo Alex Es un placer tenerte con nosotros De verdad Muchísimas gracias Es un lujo Trabajar con ustedes Visitarlos y compartir Ah Que bonito familia del dicho Pues también es un lujo Tenerlos con nosotros Familia Saben que los queremos muchísimo Por nada del mundo Se vayan a perder este capítulo Que va a estar muy bueno La gente va a aprender muchísimas cosas Y es por eso que les quiero recordar A las personas Una cosa muy importante Que el amor familia Es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso De México Tenerlos con nosotros Tenerlos con nosotros Tenerlos con nosotros